...de todo lo vemos, la tecnología a favor de la justicia en el fútbol. Se trata del VAR, y lo conocimos de cerca porque fue protagonista en el partido de la Blanquirroga. El VAR donde está Michelle, ¿eh? ...de impartir un poco de justicia a los partidos, ¿no? La intervención del VAR va a ser en un momento oportuno para la ayuda del árbitro, pero siempre para tomar la decisión del árbitro. El VAR, Video Assistant Refrain, por sus siglas en inglés, es un sistema de monitoreo del partido. Son 17 cámaras registrando cada momento del juego y 4 árbitros observando cada una para alertar al árbitro principal del partido sobre 4 situaciones excepcionales previstas. Uno, para los penales, intervenir en una decisión que el árbitro de repente no haya podido anotar. La segunda es las tarjetas rojas, la tercera viene a ser el gol, no gol, y la cuarta es la identificación de jugadores. Están ubicados en una cabina de trabajo en Moscú, y desde allí monitorean todos los partidos en cada una de las sedes. Este pacto se limita a esas 4 situaciones, y consiste en elegir los mejores partidos para que el árbitro principal pueda discernir sobre una jugada. El VAR no decide. La decisión final es... ¡Puta madre! Cuando advierten una jugada correctamente... ¡Con chat madre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!